Y hablamos de las artes marciales mixtas que se han convertido en una disciplina deportiva que cada vez toma más auge en nuestro medio, también entre las damas. Sabina Maso, por ejemplo, es una antioqueña, como se dice popularmente, de armas tomar, o mejor, de un espíritu marcial. Veamos por qué. Apenas tiene 18 años, pero Sabina Maso sabe impactar con fuerza. Boxeo, jiu-jitsu, muay thai y artes marciales mixtas, que es casi todo, y judo también practico. Aunque no parezca, esta antioqueña es campeona nacional de jiu-jitsu, muay thai y boxeo. No soy como un prototipo de peleadora típica, la gente no da mucha credibilidad. En el mundo de las artes marciales mixtas ahora tendrá un gran desafío, pelear ante la costarricense Reina Córdoba, número 6 del ranking mundial, en los 57 kilogramos. Y ahí se mide la calidad de peleador que eres tú. Entonces es muy importante conservarlo y cuidarlo, obviamente, porque te estás construyendo tu carrera. La pelea está pactada para el 21 del próximo mes y será su primer combate internacional. Todo un logro en esta disciplina que se abre espacio en Colombia.